¡Ahora sí, señores! ¡Ahora sí, señores! Cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos No ha despejar mi amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Voy enfrentando tu sinceridad Vuelvo a sentirme extraño Si me consolas Vuelvo a sentirme extraño Borraremos los rastros las noches con las penas de bar Sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia Haciera gracia para poder reír y festejar de amor Con el rostro gustoso sin máscara que tapa el boín De tu desdén con los puños en alto Deseando al final hacer la revolución Con una canción de amor Hay tantas partes tan lindas sin tu traición Y el mundo sigue girando Y el mundo sigue girando Aún sin tu amor Un momento se ha posado en algún lugarcito Para compartir este gran momento En familia, en compañía Recorriendo también este circuito de los 5000 metros El homenaje también para el tío El que en algún lugarcito también Seguramente habrá compartido la prueba con nosotros Gracias por ver el video